¿Cómo los tenés? Señores y señores, están los amigos de Carafea aquí en nuestro estudio, en nuestro programa. Me encanta, me encanta hacer un ratito de música en vivo, de charlar con los artistas que son jóvenes, pero que tienen un camino importante recorrido. Yo los escuché por primera vez en vivo, cuando estaba haciendo la grabación del DVD de Sergio Galleguillo. Yo dije, ¿sabés cómo los definí yo? No lo dije eso en ningún lado, lo voy a decir ahora. Por adentro. En vivo, ellos son los soda estéreo del folclore. ¡Bien, bueno! ¡Qué buena! Muchas gracias. Porque, ¿sabés qué me dio? Son tres, los que estaban ahí en el escenario eran tres, y sonaban, era una banda, ¿viste que soda estéreo? Vos decís, ¿cómo puede sonar así si son...? Bueno, la conjunción y la función de los instrumentos que ustedes tienen ahí en vivo, hoy obviamente están en un acústico acá, me dio esa sensación. Felicitaciones, bienvenidos a Córdoba. Muchísimas gracias. Buen día, Cristian, a vos, a todo el equipo, a la audiencia. Bueno, agradecerte por la invitación, por las palabras. Y bueno, sí, nosotros, ¿viste? Trabajamos mucho para poder, finalmente, en vivo es lo que nos interesa sonar bien, fuerte, tener ese impacto. Así que ha sido para nosotros muy bueno que tus palabras y que puedas apreciar realmente todo el trabajo que venimos haciendo a lo largo de estos siete años con la banda. Premiados en Cosquín, estuvieron en el Festival de Jesús María en la edición de este año, 2017. Me imagino que es una satisfacción, Pablo, estar en un escenario como el de Jesús María, ¿no? Por lo que significan en toda Latinoamérica, ¿no? Sin duda, la verdad que nosotros, tanto Jesús María, como bueno, como muchos festivales de Córdoba, nosotros, te imaginas que, como dijimos cuando vinimos, son festivales que nosotros los vemos por la tele y siempre añoramos y tenemos ese anhelo de decir, pucha, qué lindo sería poder llegar con nuestra banda ahí y que este año lo logramos, ¿viste? O sea que estábamos muy felices y, bueno, por todo el presente que está teniendo la banda. Bueno, se viene la fiesta internacional del poncho, ustedes ahí son locales fuertes y una peña que es una tradicional peña de Catamarca, ¿no? Así es. Bueno, la última edición de la peña la hemos vivido este 19 de mayo. Ha sido un éxito total. Bueno, has estado invitado, no has podido llegar, pero siempre estás invitado. Y, por supuesto, nosotros los catamarqueños tenemos nuestra fiesta del poncho. Fiesta que, como catamarqueños mismos, esperamos mucho y siempre que tenemos la posibilidad de ser parte de la misma, siempre digo que nos pone doblemente feliz porque siempre esperamos, son 10 días de feria, de espectáculos, para ir con la familia y demás. Y cuando nos toca ser parte, que por suerte ya es tercer o cuarto año con la banda, lo disfrutamos mucho. Y además la edición 50. Así es. La edición 50 no es un número cualquiera, ¿no? Es una de las más prestigiosas fiestas populares. Bueno, calentando garganta a los muchachos porque obviamente es a la mañana, esto es así, pero han venido con la guitarra y no se van a ir de acá sin cantarnos alguna canción, sin hacernos llegar su copla. ¿Qué tienen?